La Junta de Protección a Monumentos Coloniales y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas está funcionando como una institución coadyuvante, ya que actualmente el INAH dio la orden para que se suspendiera temporalmente la obra de regeneración de Plaza de Armas, por lo que esperan el dictamen definitivo para hacer las modificaciones correspondientes y continúen los trabajos. Pues nosotros somos una institución, hablando de la Plaza de Armas, como les he señalado en días anteriores, una institución coadyuvante del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el sitio Plaza de Armas, dado que la ley federal va por encima de la ley estatal. Y respecto de ello, estamos enterados de la suspensión que el INAH realizó provisional a los trabajos que estaban realizando la Plaza de Armas a la Secretaría de Infraestructura y bueno, estamos cercanos del instituto también, nosotros como institución coadyuvante, pues para colaborar en la revisión de la propuesta o de una nueva propuesta que se esté consolidando ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia para dar nuestra opinión. Con imágenes de Javier Márquez para México Explorer, Cristian Acuña.